¿Cómo es que Visiones se embarca en este trabajo de un plan de adaptación? Bueno Cecilia, nos estabas contando sobre lo importante que es tener un plan de adaptación a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Cómo es que Visiones se embarca en este trabajo de un plan de adaptación? Todo esto, como te había comentado, surge a partir de la ley de presupuestos mínimos ante el cambio climático global. En esa ley de presupuestos mínimos se establece que todas las provincias tienen que hacer su propio plan de respuesta y todo esto lo que tenemos que hacer en el contexto de un plan nacional de adaptación y este plan nacional de adaptación también es el plan que se tiene a nivel planeta. El plan de respuesta para la provincia de Visiones se comienza a realizar en el marco de la ley nacional de presupuestos mínimos. de mitigación y adaptación al cambio climático global. En esa ley, en uno de sus artículos, es que cada una de las provincias tiene que hacer su plan de respuesta en el contexto también de un plan nacional de adaptación al cambio climático. De hecho se viene trabajando en conjunto con la gente de Secretaría de Ambiente de Nación en donde nosotros, cada una de las provincias va haciendo su hoja de ruta y su plan de respuesta provincial y en paralelo en Nación van haciendo el plan nacional de adaptación. Este plan de respuesta consta de dos componentes, mitigación y adaptación. Y para mitigación es muy importante, así como en adaptación tenemos que hacer el diagnóstico de ver cuál es nuestra realidad provincial, cuáles son las amenazas climáticas para la zona, cuáles son nuestras vulnerabilidades y quiénes son los que están expuestos. En mitigación es muy importante tener el inventario de gases de efecto invernadero justamente para ver dónde están las principales emisiones de estos gases. De hecho, la Secretaría de Cambio Climático ha hecho su inventario a partir de la información disponible y resulta que Misiones es una provincia carbono negativa. ¿Qué significa eso? Es lo que te iba a preguntar. Entonces, captamos más carbono que lo que emitimos a la atmósfera y eso se debe justamente a la gran masa boscosa que tenemos en nuestro territorio. Entonces, para hacer trabajar en este plan de adaptación, sería clave lo que son los recursos humanos y los recursos naturales de nuestra provincia. Es importante para este plan de respuesta, y hablando desde el punto de vista de adaptación principalmente, reconocer las potencialidades, las características, la realidad provincial, cuál es nuestra estructura económica, cuáles son las características naturales, en este caso entrar en todo el tema del ecosistema natural y la conservación de la biodiversidad, como cuestiones a cuidar en el marco de este cambio climático, el desarrollo del turismo, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que reconocer esa realidad y a partir de eso, y frente a esas proyecciones climáticas, definir qué queremos hacer en nuestra provincia hacia el futuro. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer durante la elaboración de este plan. Existe un documento muy interesante que es un instrumento de gestión, que es el Plan Estratégico Territorial, que es de 2010 pero se volvió política de Estado en la Unión Nacional con actualización de 2018, que habla justamente de que las principales industrias para misiones en el futuro son la foresta industria y el turismo, que tienen protagonistas para lo que va a ser la adaptación. Claro, sí, desde el punto de vista del sector privado, serían los principales sectores donde van a tener que tomar, ir adoptando medidas de mitigación y en el marco de la adaptación y la mitigación entra mucho en juego acá el tema de la economía circular también. Generar valor agregado a partir de lo que serían por ahí residuos de algunos sectores industriales y también relacionado a esto surge el concepto de empleos verdes, empleos vinculados a generar valor agregado a partir de los residuos, esta economía circular y mano de obra en blanco, trabajo digno, digamos todo esto de alguna manera entra en juego en lo que es el plan de respuesta y el plan de adaptación para la provincia. O sea, por un lado, todo eso que hoy consideramos residuos puede volver a la cadena productiva. Esa es la idea, para hacerlo más eficiente, porque de lo contrario estamos tomando recursos naturales, lo estamos procesando y vertemos residuos. Y esto va a llegar un momento que va a ser insostenible. Si estos residuos los volvemos a incorporar al proceso, reutilizando, reciclando o dándole un nuevo uso, valor, estamos haciendo un uso más sostenible de nuestros recursos. Totalmente. Y cuando hablas de empleos verdes me imagino, bueno, si todos vamos a querer instalar paneles solares, vamos a necesitar técnicos, gente capacitada, que nos pueda dar ese servicio y masivamente, o sea que va a haber un requerimiento de personas calificadas y una oferta de empleo, justamente cuestiones de energías renovables. Exactamente. Son todos sectores, digamos, que con esto de la gestión ambiental, la sustentabilidad y en el marco del cambio climático, se puede dar impulso, sobre todo desde el Estado, a través de mecanismos de promoción, subsidios, impulsando justamente que el crecimiento de la provincia vaya en esa dirección. Y obviamente tiene que ir de la mano el tema de la formación de recursos humanos, de capacidades, que de hecho la provincia yo creo que tiene muy buenos recursos humanos. Muy bien, qué bueno. Bueno, me gustaría preguntarte entonces cuál es el presente y el futuro del plan, pero bueno, eso lo vamos a continuar después de una pausa.